Eladdicto del Norte de Estados Unidos Ha sido nombrado Núñez apostólico de Centro África con massivemente arzobispo titular de una ciudad de Siria Gábrada Este progreso Santiago es una señal más clara y evidente de cómo nos unimos sinceramente a tu voz a tu alegría y a tu acción de gracias y que cuentas con la unidad de todos nosotros en tu plegaria en lo que necesites realmente que nos tienes a todos y si le dé también que la Ciencia de Valencia va contigo allí también a Centro África Gracias por vuestra presencia por vuestra oración por vuestro aplauso y por vuestra amistad me sentí siempre sacerdote de esta diócesis y me seguiré sintiendo sacerdote de esta diócesis y bueno, abrumado asombrado porque el Señor se fíe de mí, también la Iglesia pero también contento para poder pues ser el instrumento de comunión, de reconciliación de paz allí donde ella me quiera enviar y bueno y agradeceros vuestra oración y que contáis con mi amistad y con mi afecto para lo que queráis. Muchas gracias A través de tu persona nos sentiremos más unidos todavía a Santo Padre como también África que tanto necesitan de nuestros hermanos y todos y ánimo Gracias 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 Gracias